Hubo una iniciativa del Ejecutivo de cancelar todos los fideicomisos. Luego ya nos fuimos enterando que no se canceló uno que era para los militares, ¿verdad? Que era de los más abultados. Ese no se tocó. Bueno, todos los demás eran corruptos y dijimos, ¿corruptos? A ver, los de cine, porque había dos. Todos, explíquenos en dónde está la corrupción, porque esto está absolutamente vigilado, auditado. No hay manera. Un fideicomiso tiene reglas. No hay manera de que se saque el dinero y desaparezca. Bueno, vino Mario Delgado, quien nos mintió en la cara, diciéndonos, no se preocupen, el dinero seguirá estando ahí. ¿Por qué no tienen confianza? Bueno, nos mintió, porque el dinero no llegó. Se estaba antes, se ejercían 150 millones de pesos. Hoy, a través de uno nuevo, que no es un fideicomiso, sino es un fondo ya regulado por la Secretaría de Cultura, por el IMSSINE, han llegado 100. Y ahora, el ejercicio de esos 100, o sea, hay una reducción ya, el ejercicio de esos 100 es infinitamente más opaco de lo que eran los fideicomisos. No sabemos cómo se asignan, cuánto dinero se le asigna a cada producción. No sabemos nada. Seguimos esperando que se nos informe. Hubo una comparecencia de la Secretaría de Cultura en la Cámara de Diputados. Le dijeron, oiga, está muy bien lo que usted dice de palabra. Queremos ver el ejercicio de ese gasto. No lo tengo aquí conmigo, ya se los enviaré. Porque seguimos esperando. Está más opaco que antes, con un fideicomiso que supuestamente era corrupto, que nos dijeron, se va a investigar para demostrarles que había corrupción. Tampoco se investigó nada. O sea, es una mentira. Y estamos, yo sí estoy molesto, porque se están diciendo muchas mentiras. Desde el IMSSINE se dice que, como nunca se ha apoyado. Bueno, hay una reducción de 50 millones. Luego, que se han producido 259 películas. En ese catálogo que ellos hicieron público, han metido películas que se aprobaron desde el 2018. Para aumentarlas y ponerlas como del 2022. O sea, están manipulando y mintiendo. Y eso no está bueno. Bueno, otra cosa que es muy grave, es que no haya diálogo. No estamos logrando tener un diálogo con quienes serían nuestros interlocutores naturales, que es el IMSSINE y la Secretaría de Cultura. Las puertas se han cerrado y no se puede dialogar. Entonces, sí estamos en una situación un poco crítica, ¿no? Pues mira, yo creo que se pueden declarar muchas intenciones. Se pueden declarar buenos deseos, como los que tiene la Secretaría de Cultura. Pero la realidad se ve en los presupuestos. El presupuesto que ha aumentado de una manera escandalosa es hacia el ejército. Y el que se ha reducido en los últimos años es el de cultura. Ahí están los datos. Esos no mienten, ¿no? Entonces, no es una prioridad. No es una prioridad ni se ha entendido. Y lo triste es que lo han disfrazado. O sea, el argumento que dan es que ahora ya no se está privilegiando a los de siempre. Y que los artistas es una élite que estaba acostumbrada a vivir del gobierno. Otra mentira. Porque la precariedad que se vive en el sector artístico es brutal. Hay algunos privilegiados, como yo, pero seremos el 2%. El resto de la comunidad artística vive en una precariedad absoluta. No se trata de privilegiados. Se trata de gente con una vocación y un amor por su trabajo, que son los que están sacando adelante esto. Yo siento que el IMSSINE no nos está representando, ni la Secretaría de Cultura. No representan los intereses nuestros. Para mí, la Secretaría de Cultura está diciéndole al presidente, me vas a recortar más, gracias mi amor. Lo que tú digas, sí. Con esto voy, como nunca voy a llegar.